¿Qué tal? Aquí acabamos de llegar de la tienda de la Burlington, una de las tiendas favoritas que más me gusta, junto con la rosa. Pero fuimos a la Burlington a comprar todo esto, esto es lo que yo escogí y me encantaron todas estas playeritas. Y es nada más para que vean que venden mucha ropa bien bonita ahí. Ahorita van a ver las playeritas que les vamos a enseñar de una vez. Voy a empezar por esta, porque esta a mí me encantó. Camisas, playeras, bien bonitas. Una tela súper buena, súper fina y el precio que solamente les dan 12 dólares la venta. Imagínate, muy bonita, muy bonita. Y a mí no me importa si compro barato, caro, pero es una chulada. Pero no más. Bien bonita, a mí me gustan mucho estas camisas. Mira nomás. ¿Y cuánto vale? Lo mismo, mira. Y originales. No son de segunda, son originales. Originales. Agarramos un montón de estas playeritas porque, mero, nos gustaron bien mucho. Todas están muchas, todas están bonitas. Esta playera es de la Guess. Y original. Me gustó mucho también. Y fíjate cuánto. ¿Tú crees? Regaladas, ya. Bien baratas. Bien baratas y buenas. Pues una tela súper fina, súper buena. Yo no sé. Pues yo también a veces la riego. Porque el otro día andábamos comprando ahí en la Gucci. Era, pues yo nomás quise comprar eso. Dije, pues a ver qué se siente gastarme. Gastarme una feria ahí. Pero la verdad, se siente más chido gastar poquito aquí, mira. Gastar poquito y las camisas bien bonitas, mira. Y cuánto, ya. Son una hermosura. Uy. Están chulas, chulas, chulas. Mira. Mira. ¿Están chidas, ya? Mira, el precio. Regaladas. Y así. Mira, esto también me gustó. Esto también está chido. Y qué precio. ¿Eso costó? No, nos lo dieron más barato. A ver. Eso valía. Eso valía. Mira, valía. 52, ¿ah? Y nos lo dejaron en 19. Qué chido. Qué chido. No, la neta sí. Un montón de. Mira. Esa también está bonita. Y muy barata. Ahí para que se vayan a comprar. Ahí a la. Y no la estoy haciendo promoción, eh. Nada de eso. Porque luego dicen. Ay, que le hace la promoción. Como en el casino. Cuando gano dicen que estoy haciendo promoción. Pero nada que ver. Esa también me gustó mucho. Mira. El precio. Bien bonita las camisillas. Casi, casi. Para quitarme esta y ponérmelas. Medírmelas. Para que veas cómo se ve. La neta hubiera estado bien. Se miran bien chidas. Pero pues aquí con esto no quedan, mira. Bien bonitas que se ven. Están hermosas. Y con pantalón negro todas quedan. Este me gustó mucho también, eh. Esta está chida. No más que no sé si me voy a quedar grande. Se mira grande, pero. Pues lo mando a arreglar. Pero se ve bien chido. Muy chido. Es guess. Y fíjate cuánto van. Regalados. Creo que hasta allá traen perfume. Incluido. Sí. Huelen. Huelen súper. Súper bien. Y aquí traemos unas cositas que compramos en esta bolsa. Bueno. Pero. Oh, miran. Las calcetas que compramos son microcords. De una tela bien buena también. Nueve dólares también. Bien barato. Estas cuáles son las adidas o las. A ver. Son. Son. Son los kiwis, eh. También bien baratas. No, no. La neta, ahí vas y te surtes. Vas y te surtes de todo. Tira las camisas. Estas eran. Náutica. Diecinueve dólares. Blancas. Una tela que estira. Y estás tan blanca, tan bonitas que están. Pero son. Estas yo las veo como blancas así. Blancas. Pero no muy, no, no muy blancas. ¿Por qué? Compré esta otra. Que esta se mira mucho más blanca todavía. ¿Sí ves? Esta es una Calvin Klein. Y también 11 dólares bien barata. No, la neta. La neta, ahí en la Burlington y la Ross. Nunca voy a dejar de ir a comprar a esas tiendas. Casi. Presiento que. Bueno. Bueno. ¿Para qué digo mejor? O agarramos esta también, ¿verdad? Se le mira chido el. El dibujo eso. Mira, 10 dólares. Voy a hacer. Regaladas. Regaladas. No vas a la Express porque. Una de estas. En Express. Te vale 64 dólares. 64. 50 dólares. Aquí valen 19. Y buenas. Es una tela hermosa. Una tela que estira suavecita. Que andas bien a gusto con ellas. La colina ¿cuánto nos costó? Esa es la que me voy a cobijar. ¿Cuánto nos costó? ¿Cómo unos? No tiene el precio. 22 dólares. O valía 22 creo. Pero nos las dejaron en 12. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Total que está. Regalado. Todo. Ya se va a pasar. Y estas son las adidas. Bien baratas. 8 dólares. Total que. La gente. La gente. Pues nosotros vamos a comprar a veces. Lo caro. A mí me gusta el Express. Como estos pantalones son de. De. Creo que son. De la Hollister. No me acuerdo. O la Forever. No me acuerdo. Uno de esos. Y valen como. 60 dólares. Y vas a la roja. Si te lo sabes en 10 dólares. Y la misma. Calidad. Porque. En la Ross. En la Burlington. Todo es original. Nada es de segunda. No vamos a dejar ir de comprar esas tiendas. Porque son las tiendas favoritas. Aunque. Esté barato. Yo no me afrento. De que. De que estamos comprando barato. No porque uno cargue dinero. Algo vamos a ir a gastar también. Exactamente. Nada más porque esté caro. Nada más por gastar. El dinero. Cuando en realidad. Puedes comprar esto. Con 10 dólares. 12 dólares. Chavos. Saludos para todos. Hoy nos vemos. Y recuerden. Que vamos a estar por allá en Chicago. El día viernes 12 de agosto. Nos vemos por allá en el Chispas Discoteca. Primeramente Dios. Y el sábado. El sábado 13 de agosto. Nos vemos en los Globos. Por segunda vez. En los Globos de Chicago. Allá nos miramos. Y el domingo 14. Nos vemos. También. En el Candelas. Nightclub de Nijors. Por allá. Sale pues. Cuídense mucho. Nos vemos en otro video. Chao.